Bueno, pues estamos llegando ya aquí a Londres, al aeropuerto de Luton. Vamos a ver si trabajamos un poquito por aquí con esta luz que tiene aquí Londres. ¿Ok? Nos vemos allí. La ciudad más cosmopolita del mundo y vamos a buscar algún sitio para pintar y llevarnos algún recuerdo, alguna imagen de esta bonita y bulliciosa ciudad. Fantástico. Vamos a buscar rincones. Londres tiene cantidad de rincones, de edificios bellísimos, de colores, sienas. Aquí tenemos un edificio emblemático. Aquí cerca de Trafalgar Square, de Piccadilly, que quiero ir a Piccadilly. A ver si vemos. Me gustaría, tengo una idea para pintar allí en Piccadilly, pero cualquier sitio donde mire es fantástico. Para pintar rincones, la pena que tenemos hoy, amenaza de lluvia, no sé si vamos a poder pintar algo, pero bueno, como vamos a pintar acuarela, water, acuarela. Venga, vamos a seguir buscando. Rincones como, por ejemplo, Chinatown, bonito con los farolillos, buena idea, pero no me dice mucho. No, tendría que hacer una toma para que se vean estas dos torres y va a ser complicado. Tendríamos que hacer un formato vertical y no me gusta mucho la idea. Vamos a ir hacia Piccadilly a ver si encontramos allí. Piccadilly, es que tengo una idea y voy a ver si la puedo reflejar. Vamos a seguir. Piccadilly, es que tengo una idea y voy a ver si la puedo reflejar. Piccadilly, es que tengo una idea y voy a ver si la puedo reflejar. Piccadilly, es que tengo una idea y voy a ver si la puedo reflejar. Piccadilly, es que tengo una idea y voy a ver si la puedo reflejar. Estamos aquí en Piccadilly, Piccadilly Circus, no sé cómo se pronuncia todavía, y esta es la idea que yo tenía. Lo que pasa, tenía una vista de aquí, de la estatua de Piccadilly, tan típica. Tenía la idea de hacerlo en el sentido contrario, de allí hacia acá. Tenemos aquí un edificio muy bonito. Lo que pasa, el problema es que está amenazando a lluvia, hay posibilidad de lluvia y allí, si me pongo allí, es lo mismo, dentro de un rato está lloviendo. Así que, como tengo la idea y no va a influir mucho el tema de las edificaciones y eso, me voy a colocar aquí debajo de unos soportales que hay con unos arcos para prevenir la lluvia y vamos a pintar esta vista que tengo aquí. Aquí hay demasiados elementos, diríamos, mobiliario urbano, demasiados semáforos y cosas así que a lo mejor me dificulta el poderlo ver, pero yo me voy a quedar con la idea. Voy a hacer una fotografía de la imagen desde aquí, de la estatua, para coger solamente la insinuación de la estatua nada más. Ahora os voy a decir la idea, voy a hacer un apunte rápido a lápiz de la idea que quiero de acuarela y esta va a ser la toma y nos vamos a poner aquí para sacar eso. La pena es que no tenemos sol, a mí me gustaría hacer una acuarela con unos grandes efectos de luces y sombras, pero eso ya sabéis chicos, es cuestión de imaginación. Yo me voy a poner y lo voy a hacer como si fuese un día soleado, así que no hay problema. Cuando la imaginación funciona no tenemos problema de cambiar un poquito la ambientación. Voy a tomar, voy a dejar la mochila, voy a tomar unas notas, un apunte rápido a lápiz y luego ya nos ponemos con la acuarela, ¿ok? Pues venga, vamos a ello. Mi idea va a ser fundamentalmente basarlo como siempre en cualquier, en cualquier paisaje urbano, no debemos de basarnos un elemento emblemático como puede ser la estatua que va a ser la que va a ubicar al espectador, porque lo demás, los protagonistas van a ser las personas, el ambiente de las personas andando por la calle. Algún mobiliario urbano, como puede ser una farola, un semáforo o cosas así, y nada más, y elementos de edificación ninguno. Voy a intentar hacer un contraluz como si fuese un contraluz entrando el sol en la parte posterior de la imagen. No coincide realmente con la vista que yo tengo, todo, pero es igual, porque en definitiva lo que vamos a hacer es una acuarela, el piccadilly, el circus. Esta es la idea que he sacado, la vamos a desarrollar ahora ya mejor en el papel de acuarela y vamos a ello, chicos. Venga, vamos a ponernos. Venga, vamos a ponernos. Venga, vamos a ponernos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a seguir pintando nuestro motivo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!